Quisiera invitar a los queridos amigos a que le diéramos una mirada a la primera lectura tomada del segundo libro de Samuel donde aparece un pecado, una falta grave cometida por el rey David y luego mirar una idea del evangélico el rey David va a llamar a Joab que es el jefe del ejército y le va a dar una orden y es ahí donde va a estar de una manera implícita el pecado o la falta que comete le va a decir recorre todas las tribus de Israel desde Dan hasta Berseba y haz un censo yo quiero saber el número de personas que hay él quería saber con cuántas personas podía contar para la guerra pero después de haberle dado esa orden a ese empleado suyo dice la palabra que él ha sentido un gran remordimiento y entonces se da cuenta que ha cometido una falta contra el Señor Dios que reconoce el pecado que ha cometido de soberbia y ustedes estarán preguntando padre y cuál fue el pecado el pecado es que cayó en la dinámica que caían los reyes y los gobernantes de su tiempo que querían tener el manejo, el control, el dominio de las cosas manejar la vida a su manera y no a la manera de Dios yo quiero saber cuántos hombres hay para manejar mi guerra y para ser yo en cierta manera el que lo controle todo y el que tenga el mando y el manejo de las situaciones entonces eso le puede pasar también a uno en la vida que uno tenga la prepotencia y la soberbia de tener el control, el manejo, el dominio olvidándonos de aquello que el mismo Señor nos ha dicho que él es el que tiene verdaderamente el cálculo de las cosas que él es el dueño de los caminos, de los senderos y que los proyectos que debemos realizar no son los nuestros sino los que él nos vaya iluminando David entonces va a recibir un mensaje de Dios y es que hay tres castigos a veces aunque uno no lo quiera reconocer queridos amigos el caminar lejos del proyecto de Dios sobre nosotros trae castigos trae algunas situaciones de confrontación que nosotros no quisiéramos pero que a veces nos toca asumir le dice Dios a Gath ve y dile a David que así dice el Señor tres cosas te propongo siete años de hambre en tu país tres meses de persecución o tres días de peste David va a preferir tres días de peste pero va a llegar el momento en el que el mismo al ver al pueblo que está sufriendo le va a decir al Señor Señor retira por favor este castigo sobre ellos y haz que la peste venga sobre mí y a mí me pone a pensar mis queridos amigos que a veces en medio de las circunstancias difíciles de la vida incluso de nuestras familias uno tiene que asumir la responsabilidad del pecado y uno tendría que entrar en una dinámica de penitencia y nunca se nos olvide eso hay un principio muy especial que es el principio de la reparación cuando yo he dañado algo yo lo tengo que arreglar David le dice al Señor yo aquí estoy para reparar el mal que hice eso es muy interesante porque también en la vida y a veces en la vida de familia cuando vemos algunas faltas que como una nube empiezan a cubrir y a desestabilizar la armonía del hogar tendría uno que reconocer que uno es el culpable eso lo entendió muy bien Jonás cuando iba en la barca y se desata la tempestad y empiezan a echar suertes de quién es el que ha cometido la falta y él termina diciendo soy yo me tienen que arrojar al mar para que todo vuelva a la calma también a veces nosotros tendríamos que decir con humildad en nuestras casas es que el problema no es usted el problema no es usted el problema soy yo con mi manera de ser con mi manera de hablar con mi manera de comportarme yo soy el que está rompiendo la armonía del hogar y yo soy el que tengo que asumir esa responsabilidad ese es el pecado queridos amigos de David que se le olvidó que era un hombre elegido Dios y empezó a actuar como las personas del mundo a uno no se le puede olvidar nunca de donde viene en el evangelio aparece también un pecado y es el pecado de la misma soberbia amigos es que ese pecado está ahí guardado ese pecado está ya oculto y nosotros lo vestimos lo maquillamos y hasta le echamos perfumito pero el pecado está ahí nadie está libre de ese pecado y ese pecado aparece a veces en nuestra manera de actuar y ese pecado aparece a veces en nuestra manera de decidir y ese pecado aparece en nuestra manera de mirar y ese pecado aparece a veces en nuestra manera de pensar y por eso queridos amigos es que ustedes y yo a veces y terminamos arrepentidos de eso como David tenemos unas salidas tan desafortunadas ustedes y yo hemos dicho cosas que no debemos decir Ustedes y yo hemos tomado decisiones que no debemos tomar A veces nuestra manera de actuar frente al otro es una manera de confrontación Y a veces pareciera que lo único importante es aplanchar al otro para yo quedar bien Padre yo no tengo pecados Entonces ya empezaste a mostrar uno muy grande que es la soberbia Que te lleva a veces a pensar que eso es bueno Cuando allá de una manera oculta hay un pecado grande que se está engordando Jesús está en su tierra Y pensaría uno que en su tierra todo mundo lo quiere Pensaría uno que todo mundo se siente orgulloso de él Y Jesús tan bueno hermano usted como salió adelante Tan bueno usted como es de especial Tan bueno el Jesús que hace milagros Pero no pasa así Cuando Jesús está en su tierra lo empiezan a perseguir Y no hay cuña que más apriete que la del mismo palo Le dan duro Y entonces dice la palabra Y yo quiero que usted se lleve eso hoy para su casa No pudo hacer allí ningún milagro No pueden haber milagros cuando Jesús para mí se me vuelve tan familiar Y escúcheme eso por favor Que peligro tan grande que a mí Jesús se me vuelva el compinche Entonces yo tengo a Jesús ahí Y yo voy a la iglesia y allá está en ese rinconcito Entonces que Jesús todo bien y se me volvió paisaje Jesús Y Jesús vive en este barrio Y Jesús está ahí Y yo llego allá y me echo la bendición y sé que Jesús está ahí No Ese Jesús no se me puede volver tan familiar Ese Jesús tiene que ser para mí siempre una eterna novedad Ese Jesús tiene que ser para mí motivo de asombro Ese Jesús en medio de mi vida es un milagro Y así lo reconozco Pero si Jesús se me vuelve paisaje Como se le volvió a los contemporáneos A las personas de su época Jesús no va a ser algo diferente en mi vida Va a ser uno más No pudo hacer allí ningún milagro Y podría yo pensar si esa es la razón Por la cual muchas de mis oraciones no son escuchadas Yo le hablo al Jesús que está ahí Al Jesús que hago fila para recibir en la comunión Al Jesús que cuando tengo un problema le digo Entonces que me vas a ayudar o qué A ese Jesús que se me vuelve tan, tan de la camaradería A ese Jesús nosotros tenemos que superar Jesús tendría que ser en mi vida siempre Una realidad única y especial Que nos ayude el Señor Y nos conceda la gracia todos los días De vencer ese pecado oculto A veces envuelto y maquillado Que está dentro de nosotros Que es el pecado de la soberbia Digan conmigo amén